Soy el rey de la chatarra, de lo que otros descartaron, algo especial Del ciclo y el seño, al planeta ayudo, no compro, no gasto, mi bolsillo cuido Soy el maestro de la chatarra, artista del metal, convierto lo desechado en algo muy funcional Con mis manos y herramientas y sin regla conocida Acachados, oxidados, yo les devuelvo la vida No hay un reto que me asuste, mi pieza que se resista Con ingenio y con paciencia lo que poco se conquista De hierros abandonados, dobladoras de metal Y hasta cadenas de moto transformó en algo especial Reciclo, invento, transformo con pasión y sin final Dando vida a lo que otros se atenden a desechar Cada pieza que transformo es una nueva experiencia Suscríbete a mi canal y hagamos la diferencia